¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! Si tú supieras de verdad lo que estoy sufriendo por ti Mi corazón sufre y llora lo que tú me has pagado en mal Ahora ya me di cuenta que tu amor era mentira Ahora vienes a decir que soy una estorba en tu vida Yo que todo te notaba en lujos y gustos gastaba Y mira como has pagado que hasta los cuernos me has puesto José Neira, Edwin Neira y Macías Huerta Para el Perú y el mundo ¡Ay, mujer bandida! Yo que todo te notaba en lujos y gustos te daba Y ahora me doy cuenta que los cuernos me ponías Alfredo Melviabello y su ambas producciones por todo el Perú ¿Por qué desprecias mi querer, amorcito de mi vida? ¿Por qué desprecias mi querer, amorcito de mi vida? Si tú supieras de verdad lo que estoy sufriendo por ti Mi corazón sufre y llora lo que tú me has pagado en mal Henry Huerta, Susi Huerta, Guillermo Huerta Nos vamos por más Ahora ya me di cuenta que tu amor era mentira Ahora vienes a decir que soy una estorba en tu vida Yo que todo te notaba en lujos y gustos gastaba Y mira como has pagado que hasta los cuernos me has puesto ¡Zapatías al Rai! ¡Siempre ven conmigo! ¡Óyeme, Lucas! ¡Zapatías!